En el barrio padre Carlos Mujica, en la Villa 31, Villa 31 Bis, la situación es realmente complicada. Nosotros venimos señalando los distintos aspectos, las distintas problemáticas, las cosas que vienen sucediendo, el tema de los cortes de energía, el tema del agua, el tema del hambre. Se conformó el comité de crisis en la Villa 31 para enfrentar la urgencia que se estaba generando a partir de las situaciones de mayor demanda de alimentos en todos los lugares del barrio. Así se juntaron todas las organizaciones políticas, sociales, la iglesia, los comedores, los merenderos, para intentar darle una organización y acordar con el gobierno de la ciudad cómo hacer el abordaje de esa situación. Se le elevaron propuestas a la Secretaría de Integración Social y Urbana, se le envió una nota al Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, se hizo un relevamiento de la cantidad de comedores y merenderos que estaban funcionando en el barrio, se detectó que había más de 40, 43 aproximadamente, que no contaban con asistencia por parte del gobierno de la ciudad, que no alcanzaban las raciones para los que estaban siendo asistidos formalmente por el gobierno, pero que además había muchísimos comedores y merenderos que no contaban con ninguna asistencia. Se le pidió al gobierno de la ciudad que se le hiciera entrega de alimentos, mayor cantidad de entrega de alimentos a los ya reconocidos, y se reconociera a los otros y se les diera una ayuda a ellos. Bueno, el gobierno dijo vamos a hacer un acercamiento, vamos a hacer un relevamiento de esas instituciones, de esos lugares que nos mencionan. De ese listado, de ese extenso listado que se presentó, solamente se tomó contacto finalmente con 23 instituciones, con 23 organizaciones, sitios en los cuales se asiste alimentariamente a las vecinas y vecinos del barrio. Se comprometió el gobierno a darle alimentos. Finalmente en el día de ayer, hace dos días, se entregaron los alimentos. ¿Saben a cuántos? A ocho lugares, a ocho sitios. A ocho merenderos y comedores, de esos más de 40 que había al comienzo, y de esos 23 que se supervisaron, solamente a ocho se les entregó alimentos. Y como si esto fuera poco, lo que se entregó de asistencia alimentaria es verdaderamente vergonzoso. Vergonzoso, nosotros estamos mostrando ahora unas placas, unas fotografías, con el listado de los productos que se les entregó. Realmente provocan el aire de pelo. Bueno, esto es lo que le pasó a algunos de los comedores, a algunas de las instituciones que dijeron, no, esto la verdad que para nosotros es absolutamente insuficiente. Pero bueno, fíjense que antes que se conociera lo que les iban a dar, el fin de semana, el Comité de Crisis de la Villa 31 se juntó y elaboró un documento. Dijo, las organizaciones integrantes del Comité colaborarán con este fin de distribuir la comida. En una actitud solidaria, lo que vamos a hacer es repartir lo que se entregue, a quienes se le entreguen, lo vamos a compartir entre todas las organizaciones. Claro, pero después, cuando se vio lo que eran las raciones que se entregaron, mamita, ahora lo, mírenlo, mírenlo, ahí lo tenemos en las placas, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, la cantidad de elementos que se les ha dado es realmente escaso, muy escaso. Esto motivó la reacción de algunas organizaciones, una de ellas, por ejemplo, envió una nota diciendo que rechazaba la asistencia, que eso no alcanzaba, alcanzaba para dos días como máximo y que no tenía sentido, así que le hicieron devolución, enviaron una nota a la Secretaría de Integración Social y Urbana señalándole que estaban disconformes con lo que se había otorgado y que no lo iban a aceptar, que se lo dieran a otra institución. Desde la Secretaría de Integración Social y Urbana contestaron, dijeron, bueno, nos sorprende este mensaje, entendemos perfectamente el contexto que se está viviendo no solo en este barrio, sino en toda la ciudad, estamos trabajando todos los días para esto, señalaban acerca de la existencia de un circuito formal, de comedores, de merenderos, esto es la nota que envían, y que a partir de entender la problemática habían decidido aumentar las raciones en los espacios formales y se decidió avanzar en un plan de apoyo a los espacios no reconocidos. Señalan desde la Secretaría que el barrio Padre Carlos Mujica es el único barrio en el cual se está dando una ampliación de apoyo a los espacios que no son formales, que no suceden en otros barrios, y que, bueno, entendían que no cumpliera con las expectativas de esta organización, pero que es lo que tienen para ayudar. Eso es lo que tenemos para ayudar y se los estamos entregando. Claro, uno dice, bueno, el gobierno es el Estado, o sea, un funcionario no puede responder eso, esto es lo que tenemos para ayudar y es lo que estamos entregando. No, porque eso lo puede hacer una asociación, una persona que dice, bueno, yo voy y entrego una caja de alimentos a alguien y me dice, che, está bien, pero esto que me estás dando no me alcanza, bueno, es lo que tengo para ayudarte. Eso no puede decir una persona, un individuo, una organización, no lo puede decir el Estado, no lo puede ser el Estado. El Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, que además es un Estado rico, tiene que garantizar la comida para todos. En vez de destinar recursos impresionantes a la compra de armamentos, como lo señalamos aquí, tendría que poner más plata en la distribución de armamentos. Tienen que garantizar que sigue comida y tienen que dar un apoyo, tienen que dar una mano, pero no una mano, así te doy una mano, no, tienen que jugar a fondo en asistir a todas las organizaciones sociales, políticas, religiosas, que se están haciendo cargo de asistir a los que la están pasando mal. Porque gracias a esos lugares la gente come. No se puso a pensar ese funcionario, y usted dice, ¿cómo es entonces? Hay más de 40 que le están dando de comer todos los días a un grupo de gente. Sacan recursos, vayan a saber de dónde, del financiamiento del que sea. ¿No le da vergüenza a ese funcionario que dice, es lo que tenemos para ayudar? Esa no es la respuesta de un funcionario. Un funcionario se tiene que hacer cargo y enfrentar la situación, sobre todo si tiene los recursos, como pasa en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que a uno lo indigna esto, que no estén a la altura de las circunstancias, que no estén a la altura de las circunstancias y que no se desvivan por conseguir alimentos para que la gente pueda comer, por lo menos comer, por lo menos comer. Plata tienen, lo que no hay es voluntad política. Además, siguen los problemas de agua, ¿no? Siguen los problemas con el agua. Ahora vamos a repasar los lugares donde hoy se está asistiendo. No había un plan elaborado. Miren que hace años que está la Secretaría de Integración Social en el barrio. Los problemas de agua son históricos, porque como no los enfrentaron, no los afrontaron con seriedad, no hicieron las obras que tenían que hacer seriamente, entonces, claro, que cada tanto aparecen problemas. En este caso le podrán echar la culpa a Aiza, pero el problema no es a Aiza, el problema es otro. El problema es que el gobierno de la ciudad no hizo las obras que tenía que hacer para el barrio Padre Carlos Mujica. Ese es el problema de fondo con el agua. Bueno, mientras eso pasa, mientras eso pasa, yo los invito a que veamos esta foto. Yo les decía, días atrás, cuando poníamos al aire una nota que hicimos con un grupo de vecinos que salen a repartir comida durante la noche y les hablaba de la gente que vive en situación de calle en el barrio. Sí, en Las Villas hay gente que vive en situación de calle. Eso no sucedía. Eso no sucedía años atrás. Es algo que vino de la mano del macrismo. La gente viviendo en situación de calle en Las Villas. Y teníamos esta imagen que vamos a compartir del día de ayer una mujer mayor viviendo en la calle y la contradicción de ver a esa mujer en la calle siendo asistida por una vecina rápidamente vecinos de organizaciones y se acercaron a ver darle de comer en vez de derivarlo a otro lado ayer con la lluvia. Pero fíjense dónde está. Si vemos esta fotografía que vamos a poner en pantalla vemos que esa mujer está en la calle debajo de un inmenso cartel de color amarillo que habla y nos vende las obras de urbanización del barrio 31 como le gusta llamarlo a la reta no cumpliendo con ninguna ley no habla del barrio Padre Carlos Mujica de la Villa 31 fíjense lo potente de esa imagen en el gobierno este de Rodríguez Larreta este gobierno del como sí para los sectores populares la contradicción queda bien clara entre esa mujer que está viviendo en la calle en el barrio Padre Carlos Mujica y que acomoda sus huesos debajo de un cartel que anuncia grandes obras para un futuro venturoso que nunca llega.